Luego, si sobra lo que sea pollo, en la mezcla lo ves y lo quitas. Lo que sea lo pones o lo que quieras. Hay que golpear, hay que golpear. Hay que golpear, hay que golpear. Hay que golpear, hay que golpear. Cuando pierda el miedo, mi corazón se verá, acabará mi condena. Cuando pierda el miedo, mi corazón se verá, empezará su final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!